Estamos contentos que se abrió, digamos, vemos como un punto positivo y creemos que es el camino que tenemos que seguir nosotros. La verdad que hoy ver imágenes de los autos cruzando después de tanto tiempo y ver que hoy escuchaba por la radio en Paraguay que ya con esta sola movida se habían recuperado 10.000 puestos de trabajo. Fijate lo importante que es eso, nosotros necesitamos lo mismo, estamos evaluando medidas para solicitar también la apertura, porque entendemos que al margen de las ayudas que hasta ahora no llegaron, pero que pueden llegar del gobierno provincial o nacional, el trabajo genuino nuestro está atado a la apertura de la frontera, ¿no es cierto? ¿Y esta apertura quizás puede ser un signo, un asignal de que acá también en algún momento podamos tener otra vez las fronteras abiertas? Sí, Javier, yo creo que sí, tomando los recaudos como están tomando, creo que nosotros tendríamos que hacer lo mismo, el gobierno debería analizar y cuando digo que tendría que ver la posibilidad de abrir la frontera o el puente, me refiero específicamente a Iguazú, no hablo de Posada o otros sectores que sabemos que a puentes cerrados están mejor que con puente abierto, pero nosotros indefectiblemente dependemos económicamente de Brasil, de Foz específicamente, vos imaginate hoy en día cómo está el cambio, lo bien que estaríamos en Iguazú, estaríamos la verdad que todos muy contentos y pensando en buenos augurios, no como estamos pasando en este momento.